Obras entregará en menor tiempo de lo establecido. Gobernador regional supervisa construcción de local institucional de la Dirección Regional de Trabajo. Desde tempranas horas el gobernador regional de Apurímag, Baltasar Lantarón Núñez, junto al director de trabajo y funcionarios, se constituyó a la obra de local institucional de la Dirección Regional de Trabajo, con el fin de supervisar labores en su ejecución. El residente indicó que la obra se encuentra en la etapa de acabados y se espera que se concluya a mediados del mes de diciembre. Además, informó que el proceso para la instalación del ascensor se encuentra encaminada, así como la contratación y colocación de los vidrios. A su turno, Baltasar Lantarón destacó el compromiso del personal obrero, técnico y profesional de la obra iniciada en el mes de abril, cuya programación es de 15 meses y debe ser entregada a más tardar en diciembre del presente año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!